No se quieren ir, quieren seguir aquí, parece que los dejamos, pero ahí viene, mírame, mírame, aquí estoy, aquí estoy, somos los osos, somos los osos. Ay, no se van, ¿cómo le podemos hacer? ¿le aceleramos o qué hacemos? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas, este domingo 30 de junio. Va a ser un video cortito, creo yo, que nos debe quedar como un video cortito, en donde estaremos observando, estaremos revisando el día de hoy, que es un día muy importante. Ya sabemos, hoy es 30 de junio, hoy cerramos mes, no solamente cerramos mes, también cerramos, por supuesto, que la semana, porque es domingo a las 6 de la tarde hora de México. Pero también cerramos las velas de dos meses, las velas de tres meses y las velas de seis meses. Así que vamos a pasar a ver estos time frames, vamos a ver cómo se va viendo la gráfica hasta ahorita con un Bitcoin en los 61.300. Y vamos a ver cómo cerramos, nos quedan prácticamente unas 11 horas hasta que tengamos el cierre y veremos cómo terminamos cerrando. Tenemos algunas noticias, hoy no hay tantas, tantas noticias, así que vamos a ver algunas pocas. Veremos, por supuesto, algunos indicadores, cómo van o cómo cerraron semana los mercados tradicionales. Y cómo cerraron también su mes, ya que una vez que arranquen mañana o los futuros el día de hoy, pues ya es un nuevo mes también para los mercados tradicionales. Así que, acompáñame en este video. Comenzamos viendo el CryptoBulls, que hoy, otra vez, tenemos rojo. Creo que el viernes andaba más verde que rojo y anda más rojo que verde. Esto que nos indica que seguimos estando en un momento muy, muy, muy lateral en el mercado. El CryptoFear and Grid, el día de hoy, en 47, se está manteniendo en estos niveles. Este, ayer otra vez nos fuimos a 30, hace algunos días, el lunes o martes, no me acuerdo, habíamos estado en 30 o el domingo. El domingo de la semana pasada estábamos en 30, ayer otra vez en 30, este, hoy estamos en 47. Entonces, pues sigue mucho miedo en el mercado. En cuanto a algunas noticias, este, vemos aquí Vivek, que nos dice, este, mientras la mayoría tiene miedo, a esta ballena compró 475 millones de Bitcoin, entonces, pues sigue la acumulación. Aquí tenemos en una imagen, este, pues algo muy, muy, muy sencillo que nos habla de la inflación. En 1980, esta era una Big Mac de este tamaño y costaba 1.20, ahorita en 20.24. Esta es una Big Mac, o sea, vemos muy, muy, muy pequeño a comparación y cuesta 5.31. Entonces, este es un ejemplo claro, clarísimo de la inflación que hemos tenido de 1980 a 20.24, en donde los pesos que tenemos, los dólares, los euros que tenemos, nos alcanza para mucho menos. Por eso todo es más caro. Vamos aquí a parte de Matthew, que nos dice que estamos en cuanto a los Bollinger Bands. Aquí tenemos dos indicadores de Bollinger Bands. Este, este, pues son las que ya normalmente conocemos. Y este prácticamente nos va midiendo la apertura que tenemos. Este, nos la va graficando y vemos, o lo que nos dice es que solamente hemos estado cuatro veces tan compreso en la historia de Bitcoin. Y este, aquí vemos cómo está llegando a estos niveles, ¿no? Por acá está en este nivel, por abajo, por abajo, este, por aquí también por abajo. Y se está metiendo ahorita esta área en donde ha estado tan baja la volatilidad que las, aquí la banda, la apertura de la banda se va haciendo pequeña, pequeña, pequeña. Y bien, y lo que normalmente viene después de eso es un movimiento explosivo. Este vemos acá, de parte de Red Capital, vamos en un 39.4% el avance de este mercado alcista. Entonces, pues todavía queda mercado alcista para rato. Y, pues hemos estado viendo estas comparaciones con los ciclos anteriores. Esta es después del halving. Y esta línea roja es lo que es este ciclo. Este fue el primer ciclo, el morado, en donde este prácticamente como dos meses después tuvo aquí su explosión. Y los otros ciclos son del 16, 17 y el último, ¿no? El del 19, 20. En donde vemos que se tardó un poquito más. Este aquí estuvo todavía, digamos, lateral. Y tomó casi, casi unos seis meses para que llegara la explosión. En este también, ¿no? Tuvimos aquí una corrección bastante fuerte. Y después de unos seis meses después del halving fue cuando empezó a llegar la explosión. Entonces, pues realmente no estamos fuera de la jugada. Y esperemos que no baje mucho más para que se comporte como los ciclos anteriores. Vamos a pasar a las gráficas, amigos. Comenzamos viendo los mercados tradicionales. Cómo cerraron su semana. El S&P 500, pues vemos que cerró la semana un poquito indeciso. Con cuerpo pequeño y mechas arriba hacia abajo. Dow Jones también con una vela de indecisión. Cuerpo pequeño y mechas hacia arriba hacia abajo. Y Nasdaq lo mismo, también con velas de indecisión. El índice del dólar se ve un poquito más como que quiere empujar hacia arriba. Vamos a ver si lo logra hacer así. Y podríamos ver aquí del índice del dólar si hacemos algo más o menos así. Que tal vez está en un triángulo. Aquí también podríamos ponerlo así. Podríamos ver que está aquí formando un triángulo. Vamos a ver cuándo lo termina rompiendo. Y por último, el peso contra el dólar. ¿Cómo se ve? Vemos en velas semanales como después de la subida. Pues prácticamente está haciendo una bandera alcista. Es lo que pareciera que está haciendo. Para continuar con su movimiento hacia arriba. Vamos a ver rápidamente aquí. Los vamos a ver en velas mensuales. Para observar cómo se ve la vela mensual. Cierró una vela mensual bastante fuerte. Todavía no sale, todavía no rompe su IMI mensual. Que aquí también vemos por qué. Tanto este nivel de soporte y resistencia le dio resistencia. Pero también vemos que tiene aquí el IMI en velas mensuales. Vamos a ver si lo termina rompiendo. Y empuja hacia arriba el peso contra el dólar. El índice del dólar. Pues vemos que está arriba el IMI ribbon. Este también con lateralización. Sin ningún problema. Y pues pareciera como que quiere seguir subiendo. La vela mensual del Dow Jones. Vemos que después de esta corrección. Tiene esta vela un martillo inverso. Que le podría dar aquí fuerza para empujar. Y que siga su movimiento hacia arriba. Mientras tanto el SP500 se ve una vela bastante sólida. Y creo que el que me faltó fue Nasdaq. Que también tiene una vela bastante sólida. Pasamos a ver Bitcoin. Primero vemos aquí su gráfica con los niveles CPR mensuales. Que ya el día de mañana tenemos nuevos niveles CPR mensuales. Que muy seguramente los blancos van a bajar. Que muy seguramente el nivel central va a bajar un poco. Así como aquí teníamos y subió un poco. Muy seguramente ahora va a bajar. ¿Por qué? Porque no fue a tocar el nivel verde. Pero si fue a tocar el nivel rojo. Entonces eso nos indica que hay más presión bajista que alcista. Y esto normalmente todos los niveles van a bajar un poco. Vamos a ver cómo quedan el día de mañana. Y por lo pronto ahorita vemos que todavía pareciera. Como que aquí sobra algo de momentum. Aquí alcista en velas diarias. Vamos a ver si le da suficiente fuerza para que vaya a buscar los 64,300. Se vería bastante bien. O sea si antes del cierre del día de hoy. Antes del cierre semanal mensual. Dos meses y todos los demás timeframes que ya les dije. Si cerran los 64,000 dólares. 64,100, 64,200 que tuvieron un pojón. Eso impulsaría las gráficas y se verían mucho mejor. Ahorita vamos a pasar a ver las gráficas en los diferentes timeframes. Entonces ojalá vamos a hacer changuitos. Vamos a hacer todo de nuestro lado. Porque eso suceda para que cierre Bitcoin en los 64,000 dólares. Todas las velas. Mientras tanto comenzamos viendo los timeframes en velas de 4 horas. En velas de 4 horas vemos que sigue batallando con el IMI Ribbon. Desde que lo rompió, desde que lo perdió. Ha estado batallando. Aquí lo perdió. Lo empuja para abajo, para abajo, para abajo. En cada una de las ocasiones que ha intentado lo ha estado empujando para abajo. Y ahorita no ha sido la excepción. Aquí en este último intento para abajo. Y ahorita otra vez está intentando. Se parece mucho a este. Vamos a ver si logra romperlo. Y a la par vemos que está formando un triángulo simétrico en una mini tendencia bajista. Una tendencia bajista. Entonces esto nos indicaría que es más probable que rompa hacia abajo que hacia arriba. Aunque como tenemos el momentum diario alcista. Pues eso le podría dar también un poquito más de probabilidad. De posibilidad de que termine rompiendo hacia arriba. Esperemos, esperemos que así sea. Y si Bitcoin lograra romper y empezar a cerrar velas de 4 horas. Arriba de los 62.200 tendría buenas probabilidades de que tengamos un cierre emocionante en la tarde. Si no es así entonces podría romper este triángulo hacia abajo. E ir a buscar este próximo nivel Fidonacci en los 57.793. Que es más o menos yo creo que a donde lo manda aquí el triángulo. Vamos a ver si medimos de aquí para acá. Y lo ponemos aquí una ruptura. Si lo manda por ahí incluso más abajo. A los 57.000 dólares. Es a donde lo podría mandar si rompiera este triángulo hacia abajo. Pues vamos a verlo en velas diarias. Que ya lo veíamos ahorita en velas diarias. Así que no nos vamos a detener mucho. Solamente pues igual tenemos los niveles de soporte y resistencia. Tenemos el 78% Fidonacci, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no nos vamos a detener a verlo mucho en velas diarias. Ya que lo vimos por acá en velas diarias. Y esperemos que vaya a buscar tanto este nivel CPR en los 64.000, 64.200. Como el IMI en velas diarias que está en los 63.500. Los dos niveles más o menos coinciden. Ahora vamos a verlo en velas semanales. Que en velas semanales no se ve tan mal. Hasta eso se ve aquí como empieza a incursionar en el IMI velas semanales. Y vemos como es comprada esta bajada. Impulsada hacia arriba. Llegó hasta los 58.400. Y se impulsó hacia arriba. Si cerraran los 64 que platicamos ahorita en los 64.200. Fíjate como se vería. Se vería una vela verde con una mecha grande hacia abajo. Y que fue comprado y que fue empujado. Y cerraría verde incluso como por aquí. Más o menos donde tengo la flecha. Entonces se vería bastante bien en velas semanales. Si algo así se lograra hacer. En velas mensuales. Vamos a ver en velas mensuales. Ahorita pues prácticamente se ve que después de esta gran subida. Ha estado consolidando. Uno, dos, tres, cuatro meses ya consolidando. Y si aquí llegara, si cerraran los 64.000. Pero realmente en velas mensuales no haría mucha diferencia. Se vería como una vela de indecisión. Dentro de esta lateralidad. O sea, se vería más centrado todavía. Más lateral todavía. Velas de dos meses es donde no se ve muy bien la situación. Este es el time frame que es un poco más preocupante. Tenemos esta vela que no es nada bonita. La Greystone. Donde tenemos una mecha muy grande por arriba. Un cuerpo muy pequeño. Y una mecha muy muy pequeña por abajo. Y que este nos puede indicar que hay un cambio de tendencia. Y la vela de estos otros dos meses está muy parecida. Tiene un poquito más grande la mecha de abajo. Pero este time frame no me gusta mucho. Y me preocupa un poco. Si cerráramos en los 64.200 que decíamos ahorita. Cambiaría un poquito la perspectiva. Y se vería un poquito mejor. Aunque todavía se ve preocupante. De ahí en fuera la vela de tres meses. De ahí en fuera la vela de tres meses. Entonces no se ve mal hasta estos momentos. Tenemos aquí dos velas bastante buenas. Esta vela cerró por encima de los niveles anteriores. De los cierres anteriores que habíamos tenido. Entonces eso se ve muy bien. Y la vela de estos tres meses hasta ahorita está cerrando también por encima de todos estos. Toda la vela. Todo el cuerpo de la vela. Entonces esta gráfica no se ve tan mal hasta este momento. Esta si cerraron los 64.200. Pues también no cambiaría tanto tanto la perspectiva a como se ve ahorita. Lo importante es que cierre por encima de estos niveles. En niveles. Nos vemos que en velas de tres meses no se ve tan mal la situación. Y por último en velas de seis meses también se ve bastante bien. Vemos como cierra o está cerrando esta vela por encima de los niveles más altos anteriores. Que estamos hablando de los 46.700 dólares. Entonces en velas de seis meses también se ve positiva la situación. Entonces tenemos velas de un mes en donde se ve una lateralización de los últimos cuatro meses sin mayor problema. Pero como decíamos la preocupante es las velas de dos meses. En donde tenemos una Greystone y en donde nos podría dar un momentum bajista. Si es que nos vamos hasta noviembre como la ruptura. Como lo hemos visto en otros videos. Tal vez haría sentido incluso que bajemos a probar el IMI Ribbon por allá a los 45.000 dólares. Que más o menos es donde están estos cierres en velas de seis meses. No 45.000 dólares. Entonces imagínate que en los próximos seis meses tengamos una bajada a los 45.000. Y después sea comprada esa bajada para cuando estemos llegando por allá a noviembre. Octubre, noviembre empiece el revuelo y el empujón hacia arriba. Creo que está dentro de la rama de posibilidades que algo así sucediera. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo abajo en los comentarios. Y ya por último vamos a pasar a la rifa de los 10 ADA más 10 millones de Baby Cheats. Vamos a poner por aquí el video del viernes pasado. Vamos a en Fetch continuar para ver cuántos comentarios tuvimos. Y 99 comentarios. Veremos quién sale ganador en esta ocasión. Mariano Tucci. Buen análisis, saludos. Y aquí me dejas tu dirección Mariano. Muchas felicidades nuevamente. Que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.